Ignacio Padilla nació en la capital de la república mexicana en el convulso 1968 año olímpico y de marcas terribles en la sociedad estudiantil de la nación miembro angular de la generación del crack aquella que pretendía la no complacencia de lector sino la siembra de duda Padilla estudió comunicación en la universidad iberoamericana literatura en la universidad de edimburgo y obtuvo un doctorado en literatura española e hispanoamericana por la universidad de salamanca con un estudio sobre el máximo exponente de la lengua española de todos los tiempos y alguien siempre se mantuvo ligado miguel de cervantes prueba de ello su obra cervantes y compañía publicada en 2016 con casi 30 obras en su camino literario recorrió intrincados caminos desde el ensayo hasta la novela infantil ponderando libros como subterráneos las antípodas y el siglo si volviesen sus majestades anfitrión espiral de artillería y el diablo y cervantes autodenominando a su trabajo como micropedia lateral letra internacional y quimera son algunos de los nombres de revistas especializadas donde colaboró los galardones con los que fue laureado el escritor mexicano son premio nacional de las juventudes alfonso reyes premio nacional juan rulfo para primera novela premio nacional de ensayo josé revueltas tercer premio iberoamericano de ensayo y debate casa de américa y desde 2011 miembro de la academia mexicana de la lengua el sábado 20 de agosto de 2016 en un accidente automovilístico ignacio padilla considerado uno de los mejores narradores mexicanos falleció en el estado de querétaro a la edad de 48 años con información de sahib ramírez notimex